Artículo primero, declarase ciudadana ilustre de la ciudad de Esquel a la señorita Florencia Romero y a la señorita Sofía Gómez Villafañe y ciudadano ilustre de la ciudad de Esquel al señor Eulalio Coco Muñoz y al señor Rodrigo Peláez por sus destacadas trayectorias deportivas. Artículo segundo, el honorable consejo deliberante de la ciudad de Esquel a modo de reconocimiento entregará medallas al mérito deportivo a Florencia Romero, Sofía Gómez Villafañe, Eulalio Coco Muñoz, Joaquín Arbe y al señor Rodrigo Peláez por sus destacadas trayectorias deportivas. Artículo tercero, de forma. Ponemos a consideración del cuerpo quienes estén por la afirmativa. Concejal Filipini Afirmativo, señor presidente Concejal Austin Afirmativo, señor presidente Aprobada por decisión unánime, téngase por ordenanza. Carolina Romero es hermana de Florencia Romero, quien anoche participó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Se hace entrega entonces de ese diploma de ciudadano ilustre para ella, para Florencia. El reconocimiento, el profesor Pablo Lara, por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Florencia Romero es ciudadana ilustre de la ciudad de Esquel. Recordamos que Sofía Gómez Villafañe fue parte de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la disciplina de ciclismo de montaña. Le damos las felicitaciones, el aplauso a la distancia. Esta vez su hermana Carolina recibe ese diploma de ciudadana ilustre de la ciudad de Esquel. Se entrega entonces Diploma de ciudadano ilustre. El reconocimiento a Eulalio Coco Muñoz, el atleta de Gualcayna, que reside en nuestra ciudad y ha sido formado en la Escuela Municipal Aucache. El aplauso entonces, el profesor Rodrigo Peláez recibe ese diploma de ciudadano ilustre de la ciudad. Él ha formado parte del cuerpo técnico del seleccionado argentino de atletismo en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. De reconocimiento al mérito deportivo para Joaquín, quien ya es ilustre de nuestra ciudad desde el año 2018. Felicitaciones Joaquín, el atleta nacido en nuestra ciudad, ha sido parte también de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con una excelente participación en la prueba de maratón en los 42 kilómetros. Agradecemos a la prensa que se ha acercado hasta las instalaciones del Centro Cultural Esquel Melipal para realizar la cobertura informativa, particularmente también de este tema, la ordenanza 103 que nos declara Ciudadanos Ilustres Deportistas Olímpicos de nuestra ciudad.